Hola, me alegro de veros de nuevo. Hoy nos hemos reunido aquí para aprender a tocar el himno de la alegría y leyéndolo por solfeo. Entonces mano a la obra. Para empezar voy a tocar la melodía en la guitarra y después os voy a dar la partitura y después al final vais a tocar con la orquesta. Himno de la alegría, la melodía. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Aquí tenemos el himno de la alegría. Vamos a tocarlo. Primero hay una introducción de ocho compases. Contamos a cuatro ocho veces y en el noveno compás empezamos por aquí. Dos. Un, dos, tres, cuatro. Primer compás. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo. Cuenta atrás. Un, dos, tres, cuatro. Repite desde la doble barra. Y termina. Himno de la alegría. Himno de la alegría. Acompañamiento. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. 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 ¡Gracias! 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 Una vez cuando habéis terminado de aprender a tocar el himno de alegría y lo podéis tocarlo de memoria, entonces pasarlo a la guitarra eléctrica y tocarlo con el karaoke que os he puesto. Y así podéis hacer una versión propia. Yo he hecho una mía que os voy a poner ahora. Es solamente un audio, pero a ver si os gusta. ¡Hasta muy pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!